Hola a todos, soy Martín. ¿Estáis listos para vivir 23 minutos conmigo? Casi me caigo, pero no me caigo. Vale, empezamos. Si pudieras estar un día en la vida de un cantante y de un actor, ¿de quién sería y por qué? Vale, de un cantante. Me gustaría estar en la vida de... Sorpresa, Ralphie Chu, porque me gusta mucho su método de creación, de composición, su mente y creo que debe tener una vida muy guay y muy chula. Y de un actor, pues Hugh Jackman. Le admiro bastante en todos los sentidos porque es muy completo, él también actúa, baila, canta y bueno, pues su vida de actor, cantante, bailarín completísimo debe ser también muy interesante. Next question. ¿Qué canciones no pueden faltar en tu playlist para viajar? Vale. Taking Pictures of You, de The Cooks, Young Folks y Golden Hour, de Jake. O de Martín. La que queráis. ¿Cuál es el audio de WhatsApp más largo que has mandado jamás? No me acuerdo. No soy muy de mandar audios, la verdad. Pero pues igual a algún amigo, amiga o incluso a mi madre contando la experiencia del casting cuando estábamos en el proceso antes de entrar y tal. Como explicando todo como detalle por detalle ahí. Igual sí que me extendí mucho. No me acuerdo. ¿Qué sentiste al ver que Bilbao se ha convertido en sold out? Pues orgullo, alegría inmensa porque el Beck es un recinto enorme al que han ido artistas enormes y poder empezar la gira en Bilbao. Es que es muy fuerte. O sea, emoción y ganas de que empiece la gira ya. Que podéis comprar las entradas todavía en las ciudades que queden. ¿Cuál es tu animal favorito y por qué los agapornis? Pues se está convirtiendo en mi nuevo animal favorito, la verdad. Siempre he sido bastante de aves, del cielo... No, voy a decir algo del mar, ¿no? Igual... Desde pequeño me gustan mucho los peces que tienen como un cuerno, que se llaman narval, que mucha gente no lo sabe. Es como una mezcla de un pez y de un unicornio. Es precioso. Muy friki, la verdad. Bueno, siguiente. Vale. ¿Qué tenemos que hacer sí o sí en Bilbao? Sí o sí en Bilbao tenéis que ir hasta Spica Leac, que es el casco viejo. Las siete calles. Es la zona más bonita de Bilbao, con casitas, callejuelas, bares... Y... Es que esa zona es mi favorita, la verdad. También tenéis que pasaros por Ghecho, que es la otra zona que está al lado de Bilbao, que es ya donde están las playas, los acantilados, que es donde vivo yo. Que eso es muy bonito. Más que Bilbo, diría. ¡Guau! ¿Cuál es el primer recuerdo que te ha venido al volver a Barcelona, el lugar donde empezó todo? No lo había pensado, la verdad. Así que ahora lo pienso y os digo. Nada, pues es como muy emocionante, porque no había estado en Barcelona antes tampoco. Entonces la primera vez que estuve fue por el tema OT, y ahora estar de repente aquí otra vez haciendo entrevistas post OT. Es como muy fuerte todo. Ha pasado rapidísimo, ha estado todo muy comprimido en el tiempo y todavía no lo asimiló del todo, pero es una realidad. Ha pasado y ahora esta es la nueva vida. Así que... A vivirla con ganas. ¿Qué película, obra, adaptarías a un musical? Me encantan las películas de Wes Anderson, que son como súper bonitas visualmente, muy cuidadas. Y sería muy guay como ver una escenificación en teatro. En plan... Sí que más lo audiovisual se pasara a teatro y fuera como... Que hubiera un montaje cuidado y... Sí, sería curioso, no sé. Por ejemplo. Si te volvemos a invitar a 23 minutos, ¿a dónde te gustaría que te lleváramos? Pues la verdad es que mejor destino que este. La playa, el mar... No hay. Así que... Volvería aquí mil veces más. ¿Cuál es la pregunta que aún no te ha hecho nadie y te gustaría responder? Me gustaría... No sé, espera, ¿eh? Es que esto es muy concreto, hay que pensar. Pues mira, me gustaría que me dijeran... Canta algo de Nayara para poder demostrar que puedo hacerlo y que tengo un chorro de voz que nadie ha visto. Nada, es roma. No sé. Venga, eso, eso. Así que si hago algún directo pronto, ya sabéis que preguntarme para... Para quedaros flipando. Es broma, no, es que no sé qué decir, perdón. Vale. Siguiente. Nos han preguntado mucho que... ¿Cuál es tu Pokémon favorito y qué vecino es tu favorito en Animal Crossing? Vale. Pokémon favorito, me gustan mucho y que siempre he intentado tener como en mi equipo Pokémon, en los videojuegos y así. Dragonite, Gocitel y... Golurk. Ay, hay vecino de Animal Crossing. No me acuerdo de nadie. No sé, espera. Venga, va. Bobby, el pingüino. Algo de lo que te arrepientas de haber hecho en la academia y algo que te arrepientas de no haber hecho. ¿De haber hecho? Es que en verdad nada, porque todo lo que he hecho me ha llevado a donde estoy. No puedo quejarme, estoy muy feliz, así que nada. Pero sí que me he quedado un poco con la espina de en alguna gala cantar un buen baladón a lo... La gata bajo la lluvia o La nave del olvido. Bueno, no ha podido ser, pero me habría gustado. Pero estoy súper contento con todos mis números, ¿vale? Súper. Y que si hubiera hecho eso, igual no podría haber hecho A Log on Dance o Footloose. Así que muy contento. Aparte de volver a estar con tus compañeros, ¿qué es de lo que tienes más ganas de la gira? Obviamente estar con mis compañeros. Y volver a cantar las canciones que nos han cambiado la vida, que ha sido pues cantar en Operación Triunfo. Y que a todos y a todas lo que nos ha unido de verdad ha sido esas canciones y están ahí en nuestra historia. Entonces poder volver a cantarlas, porque hay canciones que volveremos a cantar que no cantamos desde la gala 2, 3. Las últimas de las galas pues las tenemos más recientes, pero de repente para mí volver a cantar Got Only Knows va a ser épico. Y me muero de emoción. Si no hubieras entrado en OT, ¿qué estarías haciendo ahora mismo? Pues estaría estudiando en mi Escuela de Arte Dramático de Bilbao con todos mis compañeros a los que he visto hace poco, porque les fui a visitar y que están bastante estresadas y estresados. Pero bueno, ánimo para ellas y ellos cuando vean este vídeo. Os quiero. Empezaría a nombrar a todas, pero no acabaríamos. Así que los quiero. ¿Cómo llevas las redes sociales? ¿Qué es lo que más te gusta y lo que más te cuesta? Vale, pues yo diría que las llevo mejor de lo que pensaba que iba a llevar. Espero que Belén estés orgullosa. ¡No! ¿No estás orgullosa? Podrías hacer más. Pero el TikTok es muy bonito. ¿El tren de rompeolas? Vale. El tren de rompeolas ha estado bien. Me están comunicando por aquí. Lo que más me cuesta igual es TikTok, porque no estoy acostumbrado, nunca había tenido. Lo dije en las entrevistas de la gala cero. Pero bueno, subí hace un mes uno, ahora otro, bueno, pequeñas dosis. Y lo que más me gusta y menos me cuesta, pues subir fotos en plan... Pues que subía yo igual antes en mis cuentas normales y ver que... Pues que me da igual, ¿sabes? Que hago mi contenido y a quien no le guste, pues que no mire. ¿Qué planes te gusta hacer solo? Me gusta estar solo, en general, en mi habitación, tumbao... Nada, la verdad. O sea, los planes que me gustan de hacer en solitario es nada. En plan, estar tumbao, pensando y como relajado. Y eso lo echaba mucho menos en la academia, porque no había momento. Y en la habitación que era donde nos relajábamos siempre había gente, entonces... Poder llegar a mi casa, entrar en mi cuarto, cerrar la puerta y tumbarme, eso me encanta. ¿Cómo vivieron tus amigos y tu familia el concurso? Pues muy bien. Igual las semanas que llevé un poco peor o la actuación no salió tan bien, pues me han dicho que ahí sí que lo pasaban mal. Porque no querían como que el jurado me dijera cosas malas, negativas, pero eso es que es el concurso y al final pues tiene que pasar. Pero la gran mayoría que ha sido todo lo otro, súper emocionados. Cuando salieron los vídeos de los finalistas que salían en el metro y así en Bilbao salieron. Que se morían de ilusión y que no se lo creían. No sé cómo lo van a vivir, pues felices. Muy buenos. ¿Qué echas de menos de tu vida anterior? Pues es que estoy viendo que a pesar de que no sea la misma vida, estoy como compaginando bastante bien lo que era mi vida en Bilbao cuando estoy yendo. Que es poco, pero bueno. Lo estoy llevando bien con la nueva vida de ahora y que tampoco hay algo que diga, esto ya lo he perdido y no me creo... No, porque el ir a clase no lo he hecho de menos mucho, la verdad. Con mi familia y amigos, pues igual no estar tanto tiempo con ellos es lo que más he hecho de menos. Pero no, en verdad lo estoy llevando bastante guay la nueva vida, poco a poco. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de OT que no te imaginabas siendo fan? Lo mal que se pasa en la academia, porque hay momentos muy de bajón, en plan que tocas fondo y es como... No me creo que no puedas salir de aquí y salir a tomar el aire. Que desde fuera no se siente nada, porque los ves, les ves llorar y dices... Ay, mira cómo lloran, qué monos. Pero es que cuando lloras tú es como... Lloro porque me estoy muriendo. Entonces los sentimientos son muy fuertes, más de lo que se ve. ¿Qué es lo mejor y lo peor de Ruslana? ¡Guau! Pues lo mejor, que escucha muchísimo, es que eso siempre lo valoraré y siempre lo he dicho de Ruslana. Que era la persona con la que mejores conversaciones tenía. La persona con mayor escucha activa de la academia para mí, objetivamente. Porque te mira, te escucha. Violeta también escucha muy bien, te mira, te entiende, te responde en tiempos. Que no es que los otros no, pero yo soy una persona igual que ha vivido en un entorno bastante de hablar con calma y así. Igual en algún momento en la academia pues había como mucho griterío en la mesa. Y era como, casi ni te daban ganas de hablar porque es que no se me va a escuchar. Y no estoy escuchando ni lo que dice el resto. Entonces de repente tenía a Ruslana que le pasaba un poco lo que a mí. Que empezaba a hablar, sí, puede no sé qué. Y le cortaban y me miraba en plan, imposible. Y yo me reía bastante porque decía, no, no, no lo intentes, que no te escucha. Entonces hemos tenido como esa química a la hora de comunicarnos. Y eso es lo mejor de ella. Me he enrollado como una persiana, pero bueno, valía la pena. Y lo peor, no, es que no sé, de verdad estoy pensando en algo en plan, incluso que sea gracioso, pero es que no se me ocurre nada así malo que me moleste suyo. Es que hasta lo que más pueda ser de, qué pesada, me hace gracia. Entonces, nada, es un amor, Ruslis. Si pudieras viajar en el tiempo para revivir una de las cosas vividas en la academia, ¿cuál sería? Pues reviviría el momento, los momentos de ensayo con los bailarines, que eran increíbles esos días. Yo me acuerdo del primer ensayo de Dynamite en la academia con los bailarines, con Álvaro, que lloré de la emoción después porque nos veía en el espejo bailar al unísono. Una coreo increíble de Vicky cantando a la vez, que es lo que siempre me había imaginado haciendo. Y esos momentos eran muy heavys. Esos, esos, por decir alguno, esos. ¿Qué sueños te gustaría cumplir a partir de ahora? Pues tengo muy claro que me gustaría consolidarme como actor, hacer proyectos audiovisuales, de cine, series, también teatro, teatro musical y sacar música también, compaginar eso. De repente sacar un disco, como con una idea muy cerrada y con un mensaje, un concepto chulo. Sí, tener como mi personalidad artística lo más desarrollada posible, como un público fiel y que me entienda y hacer cosas. Qué bien hablo, ¿no? En plan, wow. ¿Cómo imaginas tus propios conciertos? ¿Qué tipo de estética? ¿Algún referente? Vale. Pues me los imagino tampoco como súper apoteósicos, en plan fuego y me imagino como, igual con una pantalla detrás, como con imágenes, con las bases o con la música de fondo tampoco súper fuerte y que brille un poco más la voz igual. El concierto de Motomami, cuando hizo el tour, que era como con una pantalla detrás enorme o de repente todo en blanco y solo ella, como muy minimal. Con bailarines. Sí, como con un concepto que se refleje en el concierto, como tal. Eso, algún referente pues solo salía, por ejemplo, con Motomami Tour. ¿Tienes algún recuerdo favorito de tu infancia que te haya marcado para siempre? Marcado para siempre. La primera vez que una persona, que fue mi profesora de infantil de cuatro años, le dijo a mis padres que me veía ramas como brotes musicales y artísticos que hicieran algo conmigo en ese sentido, porque en clase, las clases más artísticas, más igual de visual y música, como que me veía avanzado. Y ahí es cuando mis padres me metieron al conservatorio que hice elemental y ahí pues baile, después canto, teatro, hasta ahora. Así que Andereño Moni, que Andereño es profesora y Moni es su nombre, Mónica. Es que ricasco. Hablé el otro día contigo, que me acuerdo mucho de ese momento y que, bueno, marca un poco, en cierto modo, pues todo lo que he vivido hasta ahora. Así que, gracias. Qué intenso. ¿Cuál es la primera canción que recuerdas de tu vida? ¡Guau! ¿De mi vida? Pues de series. La canción de inicio de La Casa de Mickey Mouse. Es la casa de Mickey Mouse, entra y te divertirás. Bueno, es que veía en bucle la introducción porque empezaba como a abrirse la casa y como que... Es que yo tenía como un poco obsesión de pequeño con el tema de, como de las transformaciones y veía mucho las wings también. Esto me estoy enredando un poco, pero bueno, sí, Mickey Mouse. Lo mejor y lo peor de las fans. Lo mejor, pues que dan todo por ti, que te leen y te entienden a la perfección. Yo flipo cuando veo edits de TikTok míos como súper fieles a mi personalidad y a lo que me gusta. Es como... Es que flipo de lo bonito que es de cómo me leen lo que me gusta y cómo consiguen crear un vídeo que sea súper acorde a mis gustos. Eso, súper guay. Que te escriban, que te enseñen su amor. Y lo peor, a ver, lo peor, bueno, pues igual que si tienes un momento igual más de estrés, que vas con prisa y tal, cuando hay de repente una multitud muy grande, quieres atender a todas, pero es imposible. Esos momentos, pues es un poco agobio porque no sabes qué hacer, si pararte, si irte, no quieres como quedar mal con ellas. Eso. ¿Qué es lo mejor y lo peor de Juanjo? Lo mejor. A ver, pues no sé, lo mejor. Lo peor, que si estás de bajón y le cuentas tus problemas, que siempre te va a sacar el lado positivo y a reforzarte lo máximo posible. Que siempre está ahí para darte un abrazo cuando lo necesitas. Bueno, me voy a poner muy romántico. Ya, vale. Siguiente, lo peor, que es un poco enfadica, es un poco picor, la verdad, pero yo también lo soy bastante. Entonces, si no está él, estoy yo, pero siempre lo arreglamos rápido, así que es mínimo. Mentalmente, ¿cómo se asume todo lo que os está pasando? ¿Tenéis ayuda psicológica? Pues tenemos guardado el contacto de la psicóloga de la academia, Cris, que es majísima, es la mejor. Está ahí para cuando la necesitemos, si la llamamos nos responde siempre, súper maja. Y se asume, pues poco a poco. Es como un impacto, igual nada más al salir, pero ya ha pasado un mes desde que salimos. Somos conscientes ya del, bueno, más o menos, de la repercusión que ha tenido OT y de cómo nos sigue la gente. Entonces, bueno, pues poco a poco intentando estar conectado al inicio de tu vida y a las raíces, que es mi caso, mi familia, Bilbao, para hacer balance. Y poco a poco, pues como van viniendo las cosas, afrontándolas. ¿Qué cosas te inspiran? La naturaleza, el mar, el monte, estar con mis amigos, las pelis, los artistas que tienen como una idea súper clara de lo que quieren enseñar. ¡Guau! ¿Cuál de tus compañeros moriría antes en un apocalipsis zombie y quién sería el último superviviente? Vale, creo que moriría antes Susette. Y sería el último superviviente, posiblemente Nayara, Juanjo, incluso Kiki. Yo no, yo creo que no. Yo moriría de los primeros también. Desde que has salido de la academia, ¿qué es lo más loco que te ha pasado? ¿A quién te ha hecho más ilusión conocer? Pues cuando hablé con Amaya por primera vez por WhatsApp, en plan su número, que le llamé por teléfono y hablé con ella. Fue como, no sé en qué momento está pasando esto, pero qué emoción. Y fue genial, porque es increíble ella, la admiraba mucho antes de entrar y ahora poder ser su amigo, pues es una ilusión muy grande. También he hablado con algún actor de la Mesías, que ha sido muy loco también que me sigan en Instagram. Es como que ha sido un bucle, un mini paréntesis, que has pasado de ser fan de mogollón de gente a estar en la academia, salir y que esa gente te siga a ti. Entonces es como, no lo asimilas, pero es muy bonito. ¿Qué es lo mejor y lo peor de Kiara? Lo mejor, que es graciosísima, que es muy lista, es súper inteligente musicalmente también. Siempre te va a ayudar cuando se lo pidas, te escucha. Y lo peor, no, no tiene cosas malas, la verdad. Si no, no sería de mis mejores amigas. Es que esa es así. Igual a veces cuesta un poco más conectar con ella, porque es verdad que Kiara tiene como un mundo muy grande y está un poco más a todo. Y es como, mantener igual como una conversación más cerrada, cuesta un pelín, pero se puede tener perfectamente. Yo las he tenido, he hablado con ella de todo. Por decirte algo, pero es que no me molesta en absoluto. Así que nada. Y última pregunta. ¿Cuál es tu sticker fab? ¡Guau! Pues es verdad que Belén, hace poco, me pasó muchos stickers míos en la academia. Y hay uno buenísimo. Bueno, hay varios guays. Hay uno que estoy con Juanjo en el sofá bostezando a la vez, en plan... Es buenísimo. Y luego hay otro que estoy así. Que hay dos, de hecho, así. Lo he debido hacer bastante. Y luego hay otro que se va girando, haciendo fuetes en la sala de ensayo. Y se lo uso bastante. ¡Guau! Todos míos, qué humilde yo, ¿no? Nada, eso os te voy a decir. Y ya está, hemos acabado. Y ahora os voy a contar un poquito más de cómo ha sido y es el proyecto Rompeolas, mi nuevo single. Así que ahora os cuento. Bueno, hola. Soy Martín Urrutia, ya me conocéis, espero, creo. Y vamos a hablar de mi nuevo single, Rompeolas. Qué mejor spot que este para conversar. El mar para mí significa raíces, casa, paz y un lugar en el que estar para evadirme del día a día. Solamente mirarlo, las olas ya me relajan. ¿Por qué os fuisteis a grabar el videoclip a Portugal? ¡Guau! ¡Empezamos fuerte! Pues resulta que el director de mi videoclip, Joaquín, tenía un conocido barra amigo en Algarve, con un hotel a punto de inaugurarse y tal, ahí como en una villa super top, en plan las Maldivas. Y pudimos ir, estar un día que fue, a ver, no nos relajamos nada, o sea, fue grabar todo el día e irnos. Pero surgió así y fue genial porque nos venía perfecto. ¿Y alguna anécdota grabando el videoclip? Bueno, que fue intenso, que me congelé de frío, me helé de frío. Titular. Si pudieras quedarte con solo una frase de titular, ¿cuál sería y por qué? Lo he dicho hoy alguna vez y sería la frase de, soy como una ola, no sé cuándo, pero voy a romperme. Porque es verdad que es como un poco referencia a lo que estoy viviendo ahora, que es un mundo nuevo, lleno de oportunidades, no sabes cuándo, pero en algún momento te enfrentarás a ellas, entonces es un poco metáfora. En rompeolas hablas mucho de romperte. ¿Te ha pasado muchas veces, aparte de por hace un tiempo, y cuando te pasa, ¿qué es lo que te ayuda a reconstruir? Pues lo que más me ayuda siempre es tomar tierra, volver al punto de partida que es mi casa, mi gente, mis amigos del Insti, mi madre, mi padre, mis hermanos, y regenerarme ahí, con ese ambiente y con sus palabras y su cariño, para luego seguir adelante y con más fuerza. ¿En qué parte de la producción del single has aprendido más? Pues es verdad que en el estudio he aprendido muchísimo, me ha intrigado mogollón para hacerlo más, cómo se puede añadir casi todo lo que se te ocurra y arreglarlo para que suene bien y cree el efecto que puedes sentir que puede sonar bien. Entonces todo ese tema producción, efectos, meter el sonido de la ola al inicio y al final, todo eso fue idea mía también, y es muy guay ir probando y experimentar. ¿Y estás ya preparando un siguiente single? No, la verdad que no, pero deberé. ¿Deberé? ¿Debería? ¿Cómo se dice? Pronto, pronto, nuevas cositas. Se vienen cositas. ¿Y si pudieras definir tu concepto artístico en una palabra? ¡Guau! ¡Puf! Voy a decir naturaleza. ¡Qué bohemia! Esa, una pregunta siguiente que vaya a venir a 23 minutos. Vale, voy a seguir el rollo Kiki, que sé que lo estaba haciendo mucho por ahí, la capulla. Dime el nombre de Cuatro Ríos. Muchas gracias por haber escuchado esta mini entrevista, espero que escuchéis mucho Rompeolas, el videoclip os va a encantar y que nos vemos pronto. ¡Agur! Rompiendo con todo, va todo contra mí, cuando me despiertes, ¿qué sueño se va a cumplir? Empiezo a nadar y del agua no sé salir, pongo buena cara pero ya no sé fingir, contra mí, va todo contra mí. Porque todavía noto el calor de mi piel, como si fuera ayer en mi manera de ser, viendo como todo está a punto de torcer, pero tengo ganas de saltar. Me da miedo caer, es tan fácil hacer, que nada parezca doler.